Hola Nail Artista Para realizar este hermoso diseño vamos a hacer un francés super divertido Maquillaremos nuestra uña con un tono claro y haremos el francés con el color blanco Ya les había comentado en mi video anterior que tenía el lanzamiento de mis nuevos fancolors Aquí te muestro algunos de los colores, con esto vamos a realizar la técnica de smushing Si se dan cuenta yo escogí colores pasteles y solamente un color neón que es el color caipirinha Para darle un poquito más de intensidad a nuestro diseño Para las líneas del francés utilizaremos nuestro color circón Y con la acuarela de color negro haremos nuestras líneas Para evitar que nuestro manis se ensucie utilizaremos nuestra goma protectora La aplicaremos sobre toda la uña excluyendo el color blanco del francés Y en el dedo índice también la aplicaremos por todos nuestros laterales Para las que todavía no conocen esta técnica es super divertida Ya verán que la van a amar Utilizamos un estampador y ponemos unas gotitas de color sobre él Y luego vamos a hacer un poco de presión sobre la uña Esto indica que se van a mezclar los colores y nos van a dar otro tipo de textura Ustedes pueden escoger los colores que más les guste En mi caso yo quise usar estos Al francés también vamos a repetirle el mismo proceso Lo bueno de utilizar la goma es que la vamos a quitar con nuestra pinza Y así vamos a evitar que la limpieza sea muchísimo más complicada ¿Cómo ven el resultado? El resultado es espectacular además que es súper diferente y fácil de realizar Vamos a darle los detalles con nuestro color circón y con nuestra acuarela de color negro Para que nuestro diseño se vea aún más completo Vamos a estampar con nuestro color caipiriña una mandala Utilizaremos nuestro estampador transparente para ubicar bien el dibujo Recogemos el diseño y lo ubicamos sobre nuestro dedo índice Para finalizar vamos a aplicar nuestro súper importante Super Mega Crystal Shine que es nuestro brillo efecto gel Ya les he hablado anteriormente de él, su brillo es extremo Lo importante es que sepamos sellar siempre nuestro borde libre Y recuerda que la limpieza es lo más importante Entonces pasa siempre tu pincel biselado para limpiar Nuestro diseño ya está casi listo pero yo quise agregarle un poco de brilli brilli Vamos a utilizar una mirella de color negro y la voy a depositar de forma indistinta Cuando tú hagas tu diseño puedes utilizarla de la manera que mejor te guste No olvides que es supremamente importante cuando aplicamos estos artículos de decoración Sellarla muy bien con nuestro brillo No, 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 pero que es esto tan divino Espero les haya gustado chicas tanto como me ha gustado a mí No olvides visitar todas mis redes sociales, Facebook e Instagram Y para finalizar recuerda que debes hidratar tu cutícula En este caso yo utilicé el óleo con aroma a lavanda Nos vemos para la próxima Gracias por acompañarme, besos y adiós